Esa noche nos encontramos con Greta Ecus, una gran despedida sobre lo que vimos esta noche de Halloween y lo más importante que estás presente esta noche. Mira, estoy contento de haber podido traer a Halloween a su despedida aquí en la Santa Fe. Un honor haber combatido muchas veces con él, muchas veces de rivales. Hoy fuimos compañeros, una gran satisfacción porque como lo dije en las últimas palabras, es un cardón que llenó los más grandes escenarios de la lucha libre mundial y es un honor ser parte de una despedida de él. Una gran noche de nostalgia donde vimos que Halloween reconoce que es una gran estrella y deberías estar en los grandes eventos. Mira, muchos me lo han dicho, tengo la fortuna y creo que ese es mi más grande pago, que los señores que son una chingonería dentro de esta industria me reconozcan. No sé si pueda ser una gran estrella, no sé si lo deba ser, pero me llevo para cuando yo me toque irme la satisfacción de que ellos me consideran así. ¿Cómo te sientes estar esta noche y estar presente en este gran homenaje y ser testigo de la última lucha? Mira, nostalgia, sentimientos encontrados. Nadie, nadie quisiéramos que se fuera a Halloween. Lamentablemente su cuerpo ya se lo pide, está muy lastimado. Es hora de que se retire, es hora de que Halloween pase a la inmortalidad de las leyendas y que mi amigo Jesús Manuel Ortiz vaya a su casa a descansar. Y bueno, cambiando de tema, hemos visto que tienes una rivalidad frente a Gronda. Así es, muchos años, muchas luchas, gran entrega. Me gusta subir con luchadores que me exijan. Me gusta romperme la madre. Me gusta que la gente salga satisfecha. Y eso es lo que tengo con un rival como Gronda, como Cibernético, como Halloween, como Barón Blanco Junior y como muchos más. Las veces que me toque con Gronda, créanme, vamos a dejar el 100% arriba del ring. No, el mil, porque no podemos. El 100% se queda aquí. Y sin importar lo que pase, mientras la gente salga contenta, nosotros estamos contentos. Señores y señores, acabamos de ver esta noche a Gronda, que es un saludo del ring. Muchísimas gracias a su ciudad por esta lucha. Bienvenido una vez más a la arena de moda, a la arena de Santa Fe. Muchas gracias. Varias veces viviendo aquí. Y ojalá me toque venir. Muchísimas gracias más. Muchas gracias por la entrevista. Que estén muy bien. Soy de Conce.